Eh, oye, ¿sabes que tu cara se parece a la de uno que vale dos mil dólares? Sí, pero tú no te pareces al que los va a cobrar. Da unos pasos atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡No! 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 Ya lo sabes, ¿no? Dos mil dólares. No está mal. Dos mil dólares. No está mal, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Ja, 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 ja. ¡Qué mal me encuentro! ¡Ya no puedo más! ¡Ya me he pagado la sangre a la cabeza!